hola qué tal y una vez más bienvenido a este tu canal dañado a reparado donde la pieza dañada tiene una segunda oportunidad y en esta ocasión tenemos este corapanel este panel que hay que trabajarlo darle una mejor vida así que vamos a entrarle en este vídeo a este a esta pieza y no te entretengo más así que vamos para allá bueno muy bien lo primero que quiero mostrarte es el interior gracias a dios que tenemos espacio para poder trabajar y darle unos pequeños golpes por ahí y voy a utilizar una herramienta especial que sé que va a ser difícil de encontrar para sacar este golpe ya te la voy a mostrar pero lo bueno que tenemos espacio aquí así que voy por la herramienta difícil de conseguir el famoso 2 x 4 era una broma yo sé que todo el mundo puede conseguir uno de esos y un buen martillo de los grandes y con esto por lo menos vamos a sacar un poco esta parte de acá que está metido le vamos a pegar y te voy a mostrar cómo lo voy a hacer y qué tanto tiene que salir y si ese no va a ser difícil para que lo veas bueno ahí en ese ángulo lograste ver bien que si estaba metido como dicen le voy a pegar en la mera vena donde está la tensión más grande del golpe en la siguiente toma lo vas a ver justo ahí y como puedes ver va saliendo un poco hay que tener paciencia siempre pegar y salir a ver al otro lado para ver cómo va quedando de no darle de más en el siguiente golpe si se siente satisfacción porque la verdad es que si se ve cuando uno dice ya ya tengo un buen avance ahí no ese no ni ese tampoco a ver el que viene creo que es a ver ese con ese ya tú puedes decir ya 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 lo tengo en mis manos esto es pan comido dinero para mi bolsa pero acuérdate que siempre hay detalles que uno tiene que ver a pesar de que la saque el golpe ya tiene listo el soporte es decir el bracket donde se pone el bomper todavía no logra quedar perfectamente flash a nivel así que que me toca a mí puedes hacer la magia tratar de sacarle un poco esa parte también está metida esta línea hay que sacarla un poco más porque hay ahí pues un detalle que hay que reparar y bueno yo voy a utilizar el grinder de toda la vida el que pues me ha lastimado la última vez me dañó la en el accidente que los que ya son seguidores ya lo saben así que lo primero que voy a hacer es limpiar la parte de abajo para ya sabes vamos a utilizar el arma secreta ya hay vídeo como se llama todo lo que debe saber sobre esto si ocupa actualización me dejan saber para subir uno nuevo porque sé que los precios cambian vamos a ponerle unas arandelas por ahí pero nada que comencemos en automático en esa regulación yo he considerado que la máquina trabaja mejor buscamos un tierra que esté bien limpio y lo más cercano donde vamos a trabajar aquí tenemos las famosas arandelas cada vez que uno compra la máquina vienen con ellas viene la cajita y ya saben vamos a poner la primera y la segunda y después con edición vamos a hacer que esto sea un poco más ameno para que no te me vayas a aburrir así que vamos ojo recuerda una pegadita de la otra sin hacer tanto espacio para que tenga más fuerza fíjate bien quedó rectecito y ya con eso nos podemos quedar confiados vamos a meter la varilla o lo que tú tengas y justo entró perfecto como debe de ser lo siguiente para que no nos compliquemos tanto es calcular la mitad de todo lo que pusimos así que yo calculo que por ahí sí vamos a abrir un poquito ahí para que luego con el gancho lo podamos poner y sin ningún problema vamos a pegarle un jaloncito a ver qué tal queda porque no es mucho lo que necesita ya yo le pegué por la parte de atrás pero pues si tenemos la herramienta o si la tienes en el caso que la tenga pues para qué matarnos tanto verdad bueno como te decía ya aquí tengo el famoso sacagolpes el de él creo que es el de 25 libras ahí ponemos el ganchito y le vamos a pegar un buen toque a ver qué hace vamos a ver aquí tuvo que haber salido y con el martillo a ver a ver con el martillo golpeamos un poco para que si algo quedó un poco más hacia afuera pues el martillo soluciona el problema una vez ya lo tengas listo y veas que el nivel ya te dio vamos a quitar todo esto despacio para que no sean agujeros y fíjate bien esta parte de arriba todavía no nos convence pero mira mira cómo se mira de lado todavía no está listo pero fíjate bien qué bonito ya va quedando un poco más alineado ya los siguientes detalles ya eso ya corre por nuestra cuenta esa línea ya te imaginas cómo la vamos a sacar si algo se caracteriza el canal es de tratar de sacar las mejores líneas lo más fácil posible tiene esos detalles que a lo mejor no se ven pero más adelante te voy a enseñar cuáles de cuáles te hablo por si la cámara no los logra enfocar ya sabes siempre hay que limpiar hasta el metal si estás utilizando ese tipo de máquina que es la de eléctrica siempre hasta el metal porque en los comentarios me dicen que no pega pero hay que limpiar bien y el tierra lo más cerca posible donde vamos a trabajar se ocupa quitar batería no ahí hice un pequeño adelanto para que tú veas que ya limpio un poco el área limpia mejor la pieza libre de toda la pintura para que todo el material lo que usemos se pueda adherir mejor una vez tú ya estés consciente de que eso está listo pues no hay que perder la línea ya te lo he dicho la marcamos bien seguimos donde va justo ahí es acuérdate el secreto de la línea es que la marca de principio a fin que no te que no te pierdas ni te confíes ahí vamos a pegar unas arandelitas y vamos a sacar eso esa venita la vamos a tratar de planchar bien y bueno ya una vez puesta la primera ya te lo sabes un poquito de edición para que no se te haga difícil y presta atención cómo van ojo una pegadita de la otra por favor cuando ya lo tengas listo pues no hay donde perderse volvemos a repetir el mismo proceso vamos a meter la varilla por ahí calculamos que quede a mitad y luego vamos a hacer un pequeño espacio para que podamos darle con el saca golpe yo considero que ahí es así que hago el espacio recuerda que cuando saquemos la parte de arriba vamos a hacer presión hacia nuestro lado y presionando golpeamos para que aseguremos que no se regrese el golpe porque a veces uno tiende a pegar un poco más y se va metiendo y uno dice se volvió a meter vamos a ver vamos a ver si lo hacemos si no se nos cae la cámara otra vez vamos ahí está está mira qué bonito no ocupaba mucho pero recuerda haciendo presión hacia nuestro lado es que vamos a utilizar el martillo vamos a golpear un poco justo ahí en la venita como dice bueno bueno al parecer a la vista ya está listo pero con una activadera se me ha olvidado que nombre más le dan pero si tú te sabes el nombre de la herramienta dímelo se me olvidado se me escapó te fuiste jabón de olor lo que vamos a hacer es golpearle para que quede más planchadito más bonito lo mejor que se pueda porque tampoco es que voy a dejar la pieza nueva ni soy varillero yo siempre lo digo no 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 me confundan no sé varillaje y tampoco es que la voy a dejar como nueva pero se hace lo que se puede lo mejor que se puede yo no soy el experto ni me considero el mejor en este oficio yo sólo muestro parte de lo que se hace por acá en el taller y si te parece mi forma de trabajar yo me alegro mucho y si te sirve algo del vídeo también me alegro mucho que te sirva a la vista puede ser que ya se vea bien pero ya te voy a enseñar los detalles que hay por ahí y aparte si ves ese color ya hay vídeo de cómo encontrar imperfecciones cuando aparentemente no hay en el canal están puedes verlo por ahí hay mucho vídeo que te puede servir si te sí con una cosa que te sirve yo ya la hice ya ya mi trabajo aparte del que estoy haciendo yo ya lo hice que yo me hago millonario por vídeos o que me está cayendo bastante a la bolsa nada 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 de eso sí sí creo que eres seguidor del canal te has dado cuenta que subo menos y no es porque ya no quieras sino que digo yo ven vienen trabajos fáciles trabajos de esos de un rayoncito en un bompero un golpecito en el fender entonces digo le voy a traer le voy a tratar de traer trabajos un poco más complicados de calidad quizás es lo mismo pero pues como no es con fines de lucro pues esto yo lo hago al tiempo a lo que yo considere que les va a servir a ustedes y si te sirve déjame un like no sea sin grato déjame un like y un comentario donde diga reparador si me sirvió yo con eso ya le gano y si es posible dime que te sirvió ves todas esas mapas esas manchas esas manchitas negras son golpes y eso lo reveló una técnica que me enseñó un cubano y le agradezco porque me ha servido esta herramienta también te facilita las cosas mira ahí tienes un vídeo vete a mi canal cinco herramientas que te van a hacer el trabajo más fácil esta palanca de verdad que sustituyó al sacagolpes que trae la máquina por sí sola yo te lo recomiendo de 100 120 por ciento ojo al dato ojo ahí al dato mira lo que hace te saca exactamente lo que necesitas tú eres el que le va a dar la fuerza que tanto necesitas que salga y que tanto no mira bien es que sin duda el que se complica es porque quizás no se la sabe pero desde que yo la vi en otro vídeo en otro lugar en otro canal dije la voy a comprar y la voy a probar si a ver si sirve en esta máquina porque no es para la máquina y si y si sirve bastante si te fijas reemplazó al sacagolpes que yo usaba antes completamente hasta mis codos lo agradecen porque el impacto que hace al 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 jalar el golpe eso lastima y yo sé que más de uno sabe a qué de qué hablo los codos resienten mucho ese golpe esa vibración es tremenda así que les aconsejo que se cuide ahí hice un pequeño adelanto para que veas todo el trabajo que ya se le hizo hasta donde yo pude saqué todo hasta donde se dio lo más posible y luego me toca limpiar para luego comenzar a poner masilla pasta va a quedar bien bonito así que yo voy a hacer un pequeño adelanto para que veas qué va a pasar una vez ya hemos limpiado de nuevo para que no queden esos puntos ya tenemos la cinta el truquito de la cinta y muchos lo agradecen y muchos no pero si nunca lo has usado ponle tres una encima de la otra para que haga una especie de grada es una mierdésima lo que va a quedar ahí una tontería una nada pero créeme que te la vas a ver bien bonitas ponemos la pasta ponemos la masilla el bondo como tú lo conozcas ya sabes como he tratado lo más posible de que quede de planito planchado a mi forma de ver no lleva la cantidad de pasta que es para hacer un pastel pero de que va a llevar va a llevar en este canal no es de varillaje ni tampoco restauramos piezas de auto clásico que hay unos que la planchan le ponen yo soy honesto en este canal no lo vas a ver por lo menos no hasta que venga un clásico que lo amerite aparte aquí es producción no me puedo entretener esos trabajitos de planchado y que tiene que quedar el metal como que la pieza acaba de salir de la agencia de de cualquier marca esos son horas de trabajo y créanme por pellejo propio he visto y he visto que son horas así que muchos me van a entender que a veces no sé no se tiene el tiempo y hay que sacar producción porque pues como no es mío el taller yo vengo por hora y vienen carros detrás mío también una vez ya tengas la masilla término medio así como el steak como en la carnita lijan número 36 bloquecito ya hay vídeo en el canal también de cómo trabajar la pasta la masilla de la forma que yo considero correcto si tú te sabes otra déjame el nombre de tu canal para verlo y si sirve la técnica la traemos aquí al taller pero para mí término medio peor cuando está haciendo verano rápido un pequeño adelanto de que ya ahí está el punto de lijado con la misma lija y todo si te fijas ya se mira decente todavía le falta le hemos dado hasta donde se ha podido pero aquí ya marcó algo arriba tiene golpe y abajo también está hacia arriba es decir que sólo en medio está bueno pero arriba y abajo no toca golpear empalmarle un poco ponerle un poquito más y eso sería todo yo lo voy a solucionar y creo que te voy a traer el adelanto pero básicamente cuando ya estés listo le quitas la cinta y sigues con él con el siguiente con la siguiente sección le pones solamente una porque recuerda que hay una grada no es necesario ponerle las mismas tres una nada más siguiendo siempre la línea y luego trabajamos y va a quedar bien te tiene que quedar bien confía en tu en tu trabajo también yo solo te aporto la idea ya la cereza del pastel se la pones tú no me considero acá el que el que se las puede todas pero pues ahí trato de defenderme a como puedo humildemente con eso ya tienes una línea bien marcada vas a ver el final yo te lo hago con pruebas yo regreso para mostrarte cómo va a quedar la parte de arriba justo con la parte de abajo así que un pequeño corte y vuelvo como puedes ver ya prácticamente solucioné el problema que te dije que estaba alto y la parte de arriba también hay un par de detallitos pero eso es solo puedes fijarse bien la línea y hasta la parte de arriba ya está hay cosas que a lo mejor faltan pero el puri la va a tapar qué es esto hay un vídeo para que lo vayas a ver adiós a las rayas y a los poros que quedan por ahí vea mi canal pasta ligera de poliéster puri glace esos nombres es lo que tiene esto eso lo que hace es un buen sellador para tapar esas rayas que quedan de la lija número 80 o la 36 quedan perfectas quedó un poquito por ahí estoy bien fino y te queda perfecto yo si lo consigues te lo recomiendo es como el plaster no no lo es pero también es parecido un pequeño corte para mostrarte que ya lo pusimos ya lo aplicamos esperamos que se ponga como piedra y regresamos una vez está listo como una piedra porque éste si hay que dejarlo que seque bien tú lo vas a detectar volvemos a poner la cinta sin acelerarnos que elija aquí elija número 180 para darle un buen acabado acuérdate mi tren de lijado no es tan complicado 36 80 y 180 yo me quedo bloqueando y regreso una vez ya lo tengas listo le vas a pasar el scoff que es el scoff es para matar el brillo a los costados a lo que quedó hacia la parte de afuera creo que ya hablado sobre él pero es para básicamente matar el brillo hay grados d como se dice grados de corte este es un poco más agresivo si se puede decir así hay uno gris e incluso hay uno verde depende el color también del carro hay tantos detalles que hablar sobre eso pero no no me voy a extender pero por ahora le quitamos el brillo y mira nada más te acuerdas que te dije te dije no está lista está demasiado puntuda está demasiado perfecta pero como esa línea que tiene que quedar redondita le vamos a devastar un poco nada más el filo pero de que quedó perfecta quedó perfecta hermano si eso no hay ni fallas eso se ve de aquí a china esa línea se mira perfecta nada más hay que dejarla redonda como es una vez ya hagas esa pequeña técnica te va a quedar de toque mira qué bonita no se pierde se ve a lo lejos tiene que quedarte redondita no marcada así que hay que dar darle tiempo a la línea también aquí básicamente ya tenemos listo esto para el primer para el fondo de relleno 2k que es el que yo te recomiendo vamos a hacer un poco de edición y a ver qué pasa jaja mira no que no o si sólo me falta estar en tiktok ya tenemos la clásica del canal protec 4000 boquilla de 1.8 recomendado quieres un par de secretos mira siete cosas que debes de saber recomendadas por mí no porque sean obligatorias para que para el fondo de relleno la preparación cuenta mucho porque recomiendo el 2k en ese vídeo está porque no te recomiendo el que es 1k que no se mezcla ahí está también oye reparador cuántas manos ponle tres manos la primera levecita la segunda cargada esperas que seque un poquito y bien cargada la próxima ya hay vídeo de cómo trabajar el primer fondo de relleno ya hay ya hay claro que sí tren de lijado para esto fácil amigo 320 400 y 600 no hay ni dónde perderse ya también hay un vídeo en el canal de cuando he hecho piezas así si te pones a buscar lo vas a encontrar y si no pues dime no lo encontré sube actualiza yo te actualizo el vídeo este carro lo han pedido para rápido a pesar de que está haciendo calor le vamos a poner unas lámparas para que esto salga luego y bueno y yo sé que a partir de aquí quiere ver el resultado quiere ver el resultado quiere verlo bueno no te tengo más así que vamos a verlo qué te pareció este trabajo la verdad yo satisfecho espero que tú hayas quedado también feliz de un buen final muchas gracias suscríbete al canal dámese like dame un comentario y ya sabes donde nos vemos estás en el canal de los reparadores y no me queda más que decir que hasta luego muchachos